Música Señoras y señores, muy buenos días. Vamos a inicio a la ceremonia conmemorativa a cruce del décimo primer aniversario de la declaración de la independencia argentina. A continuación vamos a proceder al izamiento del caballón nacional y la bandera bonaerense. Lo hace con la bandera argentina el señor intendente municipal acompañado por el señor vicepresidente del honorable Consejo Deliberante Municipal. Representando a la bandera bonaerense, la ISAC, alumno de la Escuela Secundaria Nº 3 de la Sama, Milagro y Gloiza, Macarena Junco. Vamos a pedir que el izamiento se va a hacer a la plazoleta general Belgrano. Así que pedimos que se acerquen hasta allí. Música En la prosecución de este acto entornamos las estrofas del término nacional argentino. Música 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 Para referirse a la fecha que nos convoca, hará uso de la palabra a continuación la señora directora de la Escuela de Educación Primaria Nº 7, Primera Junta, de Santo Domingo de Florina, Subia Rey. Señor intendente y autoridades municipales, colegas de instituciones educativas, representantes de entidades de bien público, alumnos, vecinos. Como a las 2 de la tarde y a pedido del diputado Juan Jujuy Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país en el Congreso celebrado en San Miguel de Tucumán el día 9 de julio de 1816, tal como consta en actas. Sin discusión, todos estuvieron de acuerdo en declarar la independencia. Ese día no hubo fiestas, pero todos se prepararon para los festejos del día siguiente. Tucumán era una fiesta. Grandes personalidades de varias provincias argentinas, aunque no todas, se pusieron de acuerdo fácilmente en un lugar amenazado por el avance arrealista, pero no pensaron en sus miedos y en sus mezquindades individuales, sino que con una mirada a futuro declararon la independencia. Enseñemos, estudiemos y aprendamos historia para saber esto. Se puede ponerse de acuerdo. Es necesario ponerse de acuerdo por un país mejor, más justo, más igualitario y con más honradez y diálogo. Un país en el que solo quedan afuera los corruptos y los golpistas. Seguramente somos millones de argentinos de buena voluntad que quieren construir ese país. Con el respeto sagrado a la división de poderes para no pisotear la constitución, que es nuestra Biblia laica. Eso es independencia. No depender de nadie. No ser cliente de nadie y no dejarse extorsionar por nadie. También mostremos que fue desde Tucumán, desde el interior, desde la ruralidad, desde el interior trabajador y grande que nuestros abuelos nos enseñaron a forjar. Desde ahí nacimos como nación. Dimos a luz. Enseñemos a la patria como pertenencia, como nuestra. Una patria que nos sirva como escudo de los fanáticos y de los mentirosos. A esos que Dios y la patria se nos demanden. No queremos una patria dividida. Que sea la patria de nuestros padres y la de nuestros hijos. Estamos tomando conciencia de la patria que tenemos y necesitamos ponernos a edificar la patria que queremos. Ayer 8 de julio se cumplieron 133 años de la sanción de la ley 1420, la ley educativa. Una decisión política y pública que se hizo cargo de la autónoma tarea de educar a argentinos y extranjeros a lo largo y ancho del país. Esa ley también se sancionó con consensos, a sabiendas que ellos no venían los frutos de sus ideas. Pudieron pensar uno de los instrumentos más importantes para lograr la igualdad de oportunidades. Dejando de mirar el presente para pensar a largo plazo. Eso también es independencia. Aprendamos de esas dos generaciones de argentinos. Los del Congreso de Tucumán y los de la ley 1420 que murieron antes de cosechar el fruto de su esfuerzo. Hoy también debemos sembrar más ciudadanos patriotas. Tarea titánica y a largo plazo. Reconociendo que, como educadores, somos los primeros responsables. La educación reduce la pobreza, es motor del desarrollo y el mejor plan contra la exclusión. Muchas gracias. Saladina más bandera de ceremonia, con marcha a mi bandera. Saladina más bandera de ceremonia, con marcha a mi bandera. Saladina más bandera de ceremonia, con marcha a mi bandera.